... Consuegra continúa con sus fiestas patronales en honor al Cristo de la Veracruz. La procesión del patrón se llevó a cabo a través de las calles de la localidad... ...en uno de los actos litúrgicos más esperados por los vecinos. El significado es hacer custodia en Semana Santa, porque somos cofradía de pasión... ...hacer custodia al Santo Sepulcro. Lo que pasa es que en este caso vamos a custodiar a nuestro Cristo de la Veracruz. Un desfile procesional que ha recorrido algunos de los puntos más emblemáticos de Consuegra... ...como el antiguo convento franciscano y la Iglesia Parroquial de San Juan. ¡Uy, es que me emociono! Muchísimo. Muchos recuerdos. Ya han sido años duros, ¿verdad? ¿Qué petición le podemos hacer a Cristo? Que tengamos salud para acompañarlo. Nos agradece mucho ya salir y disfrutar un poquito de nuestro Cristo. Que nos dé salud a todos y trabajo. La imagen del patrón estuvo acompañada, entre otros, por fieles y devotos. La banda municipal de música de Consuegra y representantes de cofradías y hermandades. Hoy, para Consuegra, pues único. No para Consuegra, hay muchos pueblos que vienen también aquí. Veneración hacia el Cristo de esta localidad en la que tampoco faltaron gestos de respeto. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a presentar, si no lo ordena antes el Gobierno de España, una iniciativa legislativa sobre armonización fiscal. Buscaremos la armonización y se lo quiero plantear al Gobierno de España que empiece a plantear una reflexión para ordenar un debate que no puede llevarnos a trocear la riqueza del país. Ni a hacer más difíciles las gestiones a los empresarios. Ni a competir para ver quién vive aquí o quién se muere allá. Esto realmente es un absurdo en un país de 45 millones de habitantes en medio de una comunidad económica europea que busca la unidad europea en todos los sentidos. No tiene lógica ninguna. Y, por tanto, hay que proceder con el sentido común y con la coherencia. Vamos a plantear, como lo hemos hecho, un escenario en el que se puedan establecer armonizaciones donde, de verdad, no juguemos a ser más demagogos unos que otros. Y si en unos meses, si en estos meses no se toma algún tipo de medida, incluso arbitrando un debate en la conferencia de presidentes, antes de diciembre este Gobierno, el de Castilla-La Mancha, presentará una iniciativa legislativa a las instituciones nacionales para que se apruebe un proyecto de armonización fiscal en algunos impuestos que no deben llevar nunca al enfrentamiento o a las fronteras entre los territorios en España. Son declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha en la firma que ha presidido el acto del memorando de entendimiento del proyecto de Toro Verde y Nayara que se va a llevar a cabo en Cuenca. De manera que estamos en una ciudad de ensueño, materializando un sueño que empieza a coger forma. Y, además, combatiendo, y permítanme que lo diga desde un primer momento, combatiendo algo que nos caracteriza mucho en Castilla, que es un cierto nivel de escepticismo. Primero, en este país a los políticos no nos cree nadie, con lo cual, cuando decimos que van a venir empresas, por supuesto, nadie se lo cree. Nosotros, desde hace años, venimos diciendo que estamos trabajando en importantes proyectos de distinto tamaño. El lunes inauguraremos uno, querido alcalde, con 55 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Junto a este proyecto se une la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo para la Ciudad de Cuenca, que pretende promocionar al máximo la ciudad con todo su potencial. Sabiendo que este proyecto, y a cabo, es un proyecto que va a ser capital para Cuenca. En principio, por ir a números, 500 puestos de trabajo, bien pagados, bien pagados, sé lo que digo. 500 puestos de trabajo en una primera fase. Ya verán ustedes como la vuelta de un tiempo pueden ser muchos más, con unos niveles de estabilidad extraordinarios. 200 empresas pequeñas y medianas de aquí, que directamente van a tener una cuota de mercado amplísima con la empresa tractora que va a ser Toro Verde. Fíjense de lo que estamos hablando ya, simplemente. Es realmente extraordinario. Es un anticipo de la lotería, no sé si de Navidad o del niño. La Guardia Civil de Toledo ha detenido a un hombre por estafas a través de una página de compra-venta de segunda mano. Engañaba a los vendedores interesándose en el producto anunciado y les solicitaba un bizun a la inversa como parte del pago. Se han esclarecido un total de 13 delitos, usurpación de estado civil de las víctimas, blanqueo de los capitales y estafa. La Guardia Civil detenía a esta persona a mediados del mes de julio tras varias denuncias interpuestas por estafa en el puesto de la Guardia Civil de Torrijos por un vecino de esta localidad y otra vecina de Burujón. El comprador, ocultado con una identidad usurpada a otra víctima, ya había cometido el delito y se había hecho con la documentación de estos denunciantes con la excusa de tramitar el cambio de titularidad de dicho vehículo dándose de alta de forma fraudulenta en cuentas bancarias en la banca online para recibir el dinero.